Romper con la barrera del tiempo y siempre mantenerse vigente es una tarea difícil de cumplir, requiere de la máxima entrega de un atleta. Precisamente eso se ha logrado en The Academy Brazilian Jiu Jitsu, donde cada uno de sus integrantes se ha desarrollado de excelente manera en el Jiu Jitsu brasileño. Carlos Suqueto es el maestro brasileño que transmite el conocimiento. Desde el país carioca se traslada a Nicaragua para observar el avance de cada uno de sus peleadores, formando un linaje ejemplar que con los años se fortalece cada vez más. Y estoy muy contento ahorita que cada tiempo que pasa hay un gran progreso aquí en Nicaragua con BJJ, con Jiu Jitsu brasileño, con Wesley Chiefer y tu equipo aquí, con Poncho también. Y está creciendo bastante, que están en la linhaje correcta. Y yo vengo acá a cada año para cambiar la cinta y mirar cómo están ellos con las reglas de Brasil en Jiu Jitsu, la forma correcta que trabajan. Y así es la parte de Jiu Jitsu y tenemos que estar siempre trabajando correcto porque se mira una arte marcial, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, trabajamos correctamente con las reglas, con todo. Y así es la parte de Jiu Jitsu aquí. Cuando vengo, estoy muy bueno, estoy muy fuerte, estoy muy bueno aquí ahorita. Wesley Chiefer fue el precursor de todo. Hace 10 años inició con un grupo de jóvenes. Hoy estos jóvenes son todos unos atletas de alto rendimiento. Y Wesley continúa dentro del deporte promoviendo su pasión, que son las artes marciales. Pues sí, fíjense que afortunadamente hemos logrado mantener el equipo desde el inicio del equipo. Hace como 10 años algunas personas se han ido, pero el resto, los que han quedado, el núcleo que ha quedado es un núcleo fuerte. Y siempre hemos mantenido al profesor Bayardo en boxeo, Carlos Suqueto en Brasil en Jiu Jitsu. Y eso para nosotros significa mucho después de 10 años tener los mismos profesores desde cuando iniciamos es muy importante. Y mantenemos una consistencia en lineaje del Jiu Jitsu brasileño. Hemos sido afortunados de que no hemos tenido que estar cambiando de profesores y de maestros constantemente. Entonces eso para nosotros es importante por el lineaje que tenemos con Suqueto, con Brasil, con los estudiantes de Corpo Mente. Y nos sentimos orgullosos de haber tenido esta etapa 10 años después y haber hecho muchísimos viajes a Brasil y campamentos en Brasil y tener esa relación sólida de familia acá en Nicaragua. Cuando empezó el equipo originalmente, todos cintas blancas, yo creo que yo era cinta azul, después morada, ahora café. Y hemos venido avanzando y ha sido un avance bastante progresivo. Los muchachos hace dos días recibieron su marcial, Rivera, Alex, Poncho, recibieron sus cintas moradas. Los otros estudiantes recibieron cintas azules y siempre ha sido Suqueto el que da la cinta. Ha sido esa consistencia del mismo profesor y para nosotros significa mucho porque se ha mantenido esa lealtad con el profesor y esa línea pura del deporte. The Academy está disponible para cada persona que se interese en el arte marcial del Jiu Jitsu brasileño, que orienta una formación de atleta y también como persona. Mira, los horarios son de las 4 y media de la mañana a las 6 de la mañana, hay una clase. Después de las 6 de la tarde a las 7 y media de la noche, 8 de la noche, son 2 horas al día y pueden venir a inscribirse. Hay clases de niños también que son 3 días a la semana y esperamos que sea algo que nosotros lo tenemos haciendo desde hace ya casi 12 años, tengo que decirlo yo. Y los muchachos 9, 10 años. Entonces, ya que la gente empiece a promoverse más, tenemos bastantes mujeres en la clase. Tenemos casi como 8 o 10 mujeres en la clase y se ha venido promoviendo de una manera bastante saludable. Y están las puertas abiertas para la persona que quiera venir a la Academia.